El runner Sebastián Gómez del Club Maldito Flato ha vuelto a subirse a lo más alto del podio en la ruta larga de la Jabata-Villa de Nerva-Snel celebrada el pasado sábado en su cuarta edición bajo la organización del Club Runners de Nerva en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva. El serrano Miguel Ángel Delgado lo ha hecho en la modalidad de carrera corta. El corredor novense empleó poco menos de dos horas, una hora y 56 minutos en recorrer los 21 kilómetros del tramo largo. La verdad que muy bien, me he encontrado bien desde el primer momento, tenía la última cuesta más gorda que había, que me dijeron que no la corríamos pero al final la hemos corrido. He intentado ir lo más rápido posible para hacer el máximo de tiempo con luz, que no me cogiera la noche y poder correr más rápido y me ha salido bien. Le he sacado ventaja a los que vengan detrás y me ha ido bien, me ha ido bien. Si no me equivoco, ¿es tu tercera victoria aquí en Nerva? La segunda, la segunda. La primera fue hace tres años, creo recordar, eso es. Exacto. Pero esta es la primera vez que corres de noche, al menos aquí en esta zona, ¿no? Sí, aquí es la primera vez. Yo creo que es la primera nocturna que se hace aquí o la segunda y es la primera vez que he podido venir. ¿Cómo es esa diferencia entre la luz, la noche? Me imagino que tendrá que ser más complicado, mucho más, ¿no? Claro, es más complicado, no corres con la misma seguridad, hay muchos tropiezos, partes en las que no se ve bien el carril se dificulta, pero bueno, tiene su encanto también. Bueno, ¿y cómo llevas el resto de competiciones, la temporada? Porque eres uno de los grandes favoritos, ¿no? Bueno, la verdad es que va bien, hemos cogido un pico de forma buena, no sabía cómo estaba ahora después de un mes y del COVID que lo hemos pasado, pero la verdad es que muy contento, hemos cogido autoestima. Tras el onubense quedaron en segunda y tercera posición Antonio Jesús Lebrón y Francisco Javier Román con algo más de 11 y 15 minutos respectivamente respecto al primero. El primero de los locales en aparecer por meta fue el nervense José Luis Cabeza en sexta posición y Alejandro Navarro de los Ranes Nerva en décimo tercera. Miguel Ángel Delgado del club Trepa Mundo fue el primero en el tramo corto de 9 kilómetros con un tiempo de 55 minutos 4 segundos. Tras él entraron Pedro Trinidad y Alexis Ramírez. Bueno, me encuentro obviamente cansado, una prueba muy bonita, había mucho desnivel, zonas muy chulas de la zona de minería. No es una carrera fácil, había que tener cierta habilidad bajando y subiendo y espectacular, me ha encantado, para repetir seguro. Y bueno, he llegado primero como podía haber llegado otro cualquiera, pero bueno, ha estado muy, 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 muy chula. Bueno, pero ¿te lo esperabas? Bueno, me esperaba disputarla, sí, estaba entre los primeros y bueno, ha sido una grata sorpresa. Bueno, también a mi compañero de fatiga de carrera, que creo que está lesionado, muy sed del club Tratray. Bueno, echarlo de menos en esta carrera y bueno, esperemos que se recupere pronto de esta lesión que tiene. Bueno, comentábamos a los organizadores, oye, ¿llegará alguien antes de que nos checa? Y nos dirían, sí, seguro que sí, aquí está la prueba. Bueno, me da miedo la noche, así que tenía que correr antes de, antes que el cursiera, ¿no? Bueno, ¿qué tal la experiencia en otro tipo de carrera, de competiciones? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo te iniciaste tú en el mundo de los runners? Cuéntame algo. Bueno, yo... Preséntanos, vamos. Bueno, yo soy Miguel Ángel, me dedico al mundo del deporte, tengo un centro de rendimiento y recuperación. Y bueno, hace muchos años me empecé a iniciar el mundo del triatlón y bueno, lo uso el Tratray como una... Lo utilicé como una medida de entrenamiento y cada día me fui enganchando más. Y aquí, ahora, este año ya me federé en Tratray y bueno, compitiendo en la corta y para el año que viene a hacer un workout en la larga. A la cita nocturna de Nerva acudieron 159 participantes entre las competiciones de ruta corta y larga. Tras más de tres años sin celebrarse, Nerva ha vuelto a acoger su tral de montaña por el Pinar de Jabata. La competición se dividió en dos distancias, un tramo largo de 21 kilómetros con 1.000 metros de desnivel y otro de 12 kilómetros con 500 metros de desnivel. Ambas distancias transcurrieron por senderos y caminos con varios puntos de control de paso obligatorio. Durante el recorrido de la carrera por el trail corto se dispuso de tres habituallamientos. La ganas e ilusión con la que todos afrontaban esta competición se palpaba en el ambiente momentos antes de dar el pistoletazo de salida a la prueba. Bueno, es la cuarta edición de nuestra carrera por montaña. Venimos, como todo el mundo sabe, de dos años en los que no ha habido carrera, por lo que ya todos sabemos. Y bueno, retomamos este año nuestra carrera, pues bueno, con la ilusión de siempre. Como digo, es la cuarta edición, carrera por montaña que dividimos en dos rutas, una ruta corta, 12 kilómetros aproximadamente, y la ruta larga que se va casi a los 21. Y bueno, rondando los 200 inscritos, es verdad que este año al volver al mundo de las carreras, digamos, hay un calendario que está un poco sobrecargado, entonces bueno, la inscripción ha bajado un poco con respecto a años anteriores, pero bueno, en torno a los 200 corredores y contento. Y la zona del recorrido, ¿Jabata sigue siendo el principal núcleo de la prueba? Sí, principalmente la ruta larga sí que discurre más por la zona de Jabata, puesto como que hay que dotar a la carrera de más kilómetros, pues sí que lo llevamos hacia la zona de Jabata, que es, digamos, la parte más dura. Y bueno, la ruta corta sale desde aquí, desde el paseo, subirá hasta el Ventoso, bajará por la zona del camping, subimos el Cerro Moro, lo bajamos y volvemos por la parte de atrás, también a las orillas del Tinto, buscando otra vez el pueblo para subir al camping, rodeando, hasta el centro de salud y ya para abajo. Hay que estar un poquito preparado para eso, ¿eh? Sí, se supone que aquel que viene hoy a correr se pone un dorsal, está medianamente entrenado, y bueno, pues nuestras expectativas en esta carrera, pues como siempre, la ilusión y el trabajo de semanas anteriores o incluso de meses, pues bueno, esperemos que se plasme hoy en una tarde, noche buena y bonita para todos los corredores. Oye, Iván, ¿los primeros podrán llegar con luz el día? ¿Tú cómo lo ves? Sí, seguramente tendremos a los primeros clasificados de la ruta corta, si salimos con puntualidad, que la ruta corta, la ruta larga sale a las 9 y 15 minutos después, la salida escalonada sale a las 9 y cuarto, yo pienso que en hora, hora y poco, los primeros de la corta estarán llegando, con lo cual me imagino que en torno a las 10 y cuarto, como mucho 10 y media, que es cuando va cayendo un poco el día, porque hoy además creo que tenemos incluso hasta luna llena, que algunos se lo harán casi de día, otros le pillarán un poquito la noche, pero bueno. Y para ellos, para los que le pillen la noche, van a ir preparados, tienen que llevar, y además me parece que era obligatorio, luz, ¿no? Sí, exactamente, como material obligatorio, tenemos una luz frontal, que cada corredor debe de colocarse, y bueno, también una manta térmica, pues si hay que, bueno, algún corredor se ve en medio del camino, y hay que asistirlo, pues bueno, tener ese apoyo. Los ranes están presentes, ni que decir tienen, ¿no? Sí, pues desde el punto de vista organizativo, bueno, de todos los... Algunos participaron también. Sí, bueno, tenemos, como el club ha ido creciendo estos años, bueno, hay algunos que sí van a tener ese privilegio de correr en el pueblo, y otros, pues bueno, nos sacrificamos un poco en pos de la organización, pero bueno, es lo que hay, lo tenemos así asumido, y lo que queremos es que la carrera salga bien, que todo el mundo que venga, pues que disfrute, y que el año que viene haya una quinta edición, y vayamos cada año a más. No sé si vosotros habéis tenido otra experiencia en otro lugar como esta. Como este, no, pero este, sí, porque al ser de aquí, tenemos la ventaja de que podemos ir para conocer terreno, para ver cómo se da la noche, para ver cómo tienes que ir, dónde puedes correr más o menos, y sí, lo hemos hecho, y la verdad que es muy bonito. Está bien, entonces las expectativas, ¿cómo van a estar? Mientras acabemos la carrera, está bien, la cuestión es acabarla, pero es una carrera muy bonita. Esta vez vos habéis tenido que dividir, unos en la organización, otros corriendo, me imagino que lo de correr es mejor que sentarse y organizar esto. Bueno, aunque corramos, en verdad también hemos ayudado en todo lo que hemos podido, el resto de días, hoy, corremos algunos, también, hombre, también, el club debe también llevar representantes corriendo, si no, la verdad que también interesa que corramos, que organicemos, en fin, hacemos un poco de todo, pero bueno, unos pocos sí corremos y otros pocos organizan. Bueno, ¿y la carrera cómo la veis? Porque me ha estado explicando Iván cómo es, y desde luego, vamos, hay que estar preparado, o sea, hay que estar acostumbrado a correr para hacer una carrera de este tipo. Es una carrera muy técnica, muy técnica, es durita, y más la hace el hecho de que sea por la noche, que la larga, por lo menos 12 kilómetros, van a coger ya de noche, y eso es lo que hace que sea un poco más dificultosa la carrera, pero como digo, es bonita, a la larga, a la larga, pero es bonita, es bonita hacerla. ¿Vais bien preparado, Maricamén? Tenéis que llevar obligatorio la luz, ¿no? Luz, manta térmica, que aunque parece que como es verano, no, pero bueno, sí hay que llevarla obligatoria, y luego, pues, cada uno su equipo de agua, aunque hay varios puestos, hay bastantes puestos de avituallamiento, pero normalmente los que hacemos largas llevamos también chalecos, y ya está, y lo que llevamos es muchas ganas de que empiece y de acabarla bien, por lo menos entero. Algún pajarito me ha dicho, Maricamén sí que tiene posibilidades de algo. No, 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 posibilidades como todas, no, no. Todo el mundo dice, no, sí, ella, al igual, al igual. No, porque competimos para Copa y para Liga, a nivel de Huelva, y bueno, voy arriba, arriba, pero bueno, que todavía ha quedado mucha competición y no se sabe nunca. Antonio, por fin compitiendo, ¿no? Qué ganas tenía. Sí, 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 hombre, por supuesto. Yo hoy le he dicho a la organización porque nos están cortando, a los mayores nos están cortando las alas, porque nos ponen tiempo. Yo lo que digo, yo disfruto corriendo. Hay quien le gusta correr, yo disfruto corriendo. Pero bueno, intentaremos llegar antes de la una. Bueno, ¿cómo afrontas esta carrera? Tú conocerás la zona, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la afrontas esta competición? Yo la veo bien, lo que pasa que al ser de noche, los años, perdemos vista, perdemos todo, pero yo la veo bonita, la veo fuerte, pero está bien. Yo la veo. Vas perfectamente equipado para afrontar la noche, hay que llevar tanta térmica, luz... Hasta me puedo quedar dormido la noche, está bien. Bueno, Antonio, ¿se superó aquel problema de la competición ya por fin? ¿Desde entonces has tenido oportunidad de participar en carreras? Sí, la última que hicimos fue con Joaquín y con el médico en los 101 de ronda. Pues todo muy bien, todo muy bien. Muy bien. Yo fui el segundo año y Joaquín también fue el segundo año. Muy bien, muy bien. Ahora estamos preparándonos para subir de Arbeleta. Entonces, claro, las grandes distancias, esto es corto. Esto son para los chavales jóvenes. Pero bueno, su especialidad es la larga distancia. A mí sí, lo que pasa es que me gusta mucho el campo, entonces iremos a disfrutarlo como podamos. Qué ganas tenía todo el mundo, ¿no? Está todo el mundo muy ilusionado de poder competir de nuevo en esta carrera, ¿no? Pues sí, la verdad que con mucha ilusión, ¿no? De poder, porque además es como volver a empezar, ¿no? Y además que hoy he estado compartiendo todo el día con los runes porque al ser de tarde nos ha dado margen para poder organizar la mañana, pues es verdad que era como otra vez como si todo fuera nuevo. Como decíamos, si ya se ha hecho más veces, ¿no? Así que mucha ilusión y espero que también los deportistas si la estén sintiendo desde nuestra parte y que la disfruten. Bueno, esto lo sacáis codo con codo con los runes de Nerva. ¿Qué aporta el Ayuntamiento de Nerva? ¿De qué manera colabora la Consejería de Deportes con ello? Bueno, es verdad que si los runes de Nerva no sería posible hacer este tipo de actividad, ¿no? Y el Ayuntamiento, pues todo lo que es tema burocrático de permisos y demás, todo lo que es tema sanitario, logística, todo ese tipo de cosas es lo que el Ayuntamiento aporta y ya después ellos con sus patrocinadores y demás aportan los trofeos, el tema del recorrido y toda esa parte, si es verdad que se encargan ellos y si es verdad que hay de agradecer y bastante, si no, esto no sería posible. Una nueva oportunidad para darnos a conocer fuera también, ¿no? Porque viene mucha gente de fuera en esta ocasión por el tema del deporte. Sí, la verdad que es que viene mucha gente de fuera, además también, como te digo, he estado también mucho rato en la entrega de redorsales por ir un poco también pulsando al personal y demás y me ha sorprendido que ya no es solo viene gente de lo que es Andalucía o de nuestros pueblos cercanos, es que los primeros en llegar han sido los portugueses que venían con mucho ánimo a coger esta carrera y yo creo que esto pues lo que hace es situarnos en el mapa y ponernos... Es verdad que es de noche, pero la parte también bonita pues la van a disfrutar porque a la salida son las nueve y nos da tiempo a que también vean nuestro paisaje. Oye, habéis estado haciendo algo con los peques, ¿no? Sobre esta carrera, ¿no? Para introducirlo de alguna manera, cuéntame algo. Pues sí, es verdad que con motivo de la carrera, el miércoles este de la semana pasada, pues para ellos decirles en qué consistía esta carrera, unos aspectos un poco básicos para que ellos la conocieran, aparte pues pasamos una jornada muy amena porque hicimos muchos juegos de atletismo, de iniciación, ¿no? Y de cómo ellos se inician y salimos a hacer un recorrido por montaña, entonces la verdad que estuvieron muy motivados los chiquillos y bueno, yo espero que este tipo de cosas se sigan haciendo. Bueno, pues la verdad es que después de dos años de parón, lo está comentando con Iván, del club organizador, que bueno, que la respuesta ha sido bastante satisfactoria, no hemos alcanzado el número de otras veces, pero también está claro que después de dos años, la fecha, que me dicen que el calendario está plagado de pruebas, pero que hemos llegado casi a los 200 participantes, con lo cual creo que sí, que es un éxito. La prueba, yo creo que la gente cuando de día el paisaje le fascina, pero de noche la prueba tiene que ser dura, dura de verdad y seguramente si esto se repite en nocturnas, creo que será con muchísima más participación. Bueno, alcalde, una prueba más de que esto ya, vamos entrando en la normalidad, actividades festivas, lúdicas, y el deporte, por supuesto, que no podía faltar tampoco. Bueno, pues así tiene que ser. Como hemos dicho en otras ocasiones cercanas, esto es intentar volver a ser, llegar al nivel que habíamos alcanzado, que era muy importante en cuanto a actividades culturales, deportivas y de todo tipo. Y bueno, en eso estamos. Yo creo que esto es una prueba más, cómo está hoy el paseo de no gente, esta barra solidaria, que le hago un llamamiento a todo el mundo a que vaya esa barra solidaria, que lo que se recaude no es ni más ni menos que para el cáncer infantil, por lo importante es que se avance en esa materia, con lo cual, bueno, pues la verdad que muy, muy satisfecho de cómo está transcurriendo hoy esta jornada de reflexión, pero bueno, esto es muy bueno para reflexionar también en lo que hacemos, dónde estamos y que volvemos otra vez a ser lo que éramos. Esta nueva edición está incluida en la Copa Onubense de la Delegación Onubense de Montaña y ha tenido un fin solidario con el proyecto Tus Kilómetros nos dan vida que desarrolla la Fundación SEOP de lucha contra el cáncer infantil. Pues mira, aquí estamos con la barra solidaria que el Club de Rane de aquí de Nerva se ha ofrecido a que la acojamos nosotros y todos los beneficios van a Tus Kilómetros nos dan vida. Como sabéis, es una organización que todo lo que recauda por un evento solidario que hacemos en el Parque del Alemillo más o menos por octubre va para la investigación del cáncer infantil, íntegro para el cáncer infantil. Hacemos un evento cada octubre, a finales, casi llegando al 1 de noviembre, más o menos ese fin de semana. Y bueno, ellos se han prestado como un evento también deportivo para hacernos la barra y también parte del dinero de las inscripciones de los corredores a Tus Kilómetros nos dan vida. Y nada, ya estamos en el lío. ¿Cómo lo lleváis en la asociación? Bien, bueno, nosotros no somos una asociación, somos, bueno, esta carrera de Tus Kilómetros nos dan vida. Empezó con el equipo médico del Virgen del Rocío, de oncólogos, de la planta de oncología infantil. Y bueno, se fueron agregando padres y colaboradores y demás. Yo formo parte también de la organización como padre de una niña afectada también de cáncer. Y bueno, este año cumplimos la décima edición de la carrera y esperemos que venga mucha gente y se recaude también el dorsalcero, que tengamos muchos patrocinadores. Entonces, animo a todo el mundo, si no nos conoce, que se meta en las redes sociales, en fin, en nuestra página. Y se apunte, venga, echa un día en el Parque de Alamillo espectacular. Son casi 6.000, bueno, 6.000 inscripciones, 5.000 de adultos, 1.000 de niños. Y bueno, luego montamos barras y actuaciones, en fin, pasamos un día fenomenal. Y lo más importante, la investigación, que es lo más necesario para estas cosas. Bien, bien, mi niña bien, muy bien, la verdad que bien. Hoy está en Isla Mágica, que quería que fuera con ella, pero ellos me ligaron en esta cosilla, digo, pues mira, no se le puede dejar solo y que echarle un cable. El proyecto con el que han colaborado en esta edición, Tus Kilómetros Nos Dan Vida, es una iniciativa solidaria promovida por la Fundación SEOP, la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, nacida en 2013 de la mano del equipo de médicos que atiende a los niños enfermos de cáncer en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Cada año, de forma altruista, organizan una carrera benéfica con la finalidad de recaudar máximo de fondo posible para desarrollar y potenciar investigaciones científicas en oncología pedriática, apoyar la calidad asistencial al enfermo y para dar y consolidar el desarrollo del Registro Nacional de Tumores Infantiles.